Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En este análisis vamos a sumergirnos en un descubrimiento fascinante que está revolucionando nuestra comprensión del origen de la vida. Prepárate para viajar en el tiempo hasta los albores de la existencia misma. Imagina por un momento que pudiera retroceder 4.200 millones de años. La Tierra que vería sería irreconocible, un planeta joven, tumultuoso y aparentemente inhóspito. Sin embargo, en ese escenario primitivo, algo extraordinario estaba ocurriendo. Luca, el último antepasado común universal, acababa de hacer su aparición. Luca no es solo un organismo, es el punto de partida de toda la vida que conocemos. Piensa en él como la raíz del árbol evolutivo del que todos somos ramas. Un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad de Bristol, ha logrado datar su surgimiento con una precisión sin precedentes. Durante siglos, los científicos buscaron obsesivamente el eslabón perdido, creyendo que sería la pieza clave para entender la evolución humana. Sin embargo, esa búsqueda resultó ser inútil y absurda. Ahora, la ciencia ha dirigido su atención hacia Luca, una búsqueda mucho más fructífera que nos está revelando los secretos del origen de la vida misma. ¿Te sorprendería saber que la vida comenzó mucho antes de lo que pensábamos? Luca apareció apenas 400 millones de años después de la formación de la Tierra. Esto significa que nuestro planeta se convirtió en un hervidero de vida mucho más rápido de lo que imaginábamos. Pero, ¿cómo era Luca? Aunque no podemos verlo, la ciencia nos da algunas pistas. Estamos hablando de un organismo unicelular, extremófilo y sorprendentemente autosuficiente. Vivía en el agua, y lo más fascinante, ya contaba con un sistema inmunológico primitivo. Sí, has oído bien, hace 4.200 millones de años, ya existía una carrera armamentística entre la vida y los virus. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a estas conclusiones? Los investigadores han empleado técnicas de modelado computacional avanzadas. Han recopilado los genes de una amplia variedad de organismos actuales, desde bacterias hasta plantas y animales, y han utilizado algoritmos sofisticados para retroceder en el tiempo evolutivo. Este enfoque innovador nos ha permitido reconstruir las características probables de Luca y estimar su antigüedad con una precisión sin precedentes. Este descubrimiento no solo nos habla del pasado, sino que nos ayuda a entender mejor el presente. La aparición temprana de Luca explica la increíble diversidad de vida que vemos hoy en día, desde las arqueas más simples hasta los organismos más complejos. Además, tiene implicaciones significativas para la astrobiología, la ciencia que estudia la posibilidad de vida en otros planetas. Si la vida pudo surgir tan rápidamente en la Tierra, ¿podría haber ocurrido lo mismo en otros mundos? Este hallazgo abre nuevas y emocionantes posibilidades en nuestra búsqueda de vida extraterrestre. En este análisis hemos visto cómo la ciencia sigue desvelando los secretos de nuestros orígenes más remotos. Luca nos recuerda que la vida es tenaz, resistente y capaz de florecer en las condiciones más adversas. Nos muestra que la lucha por la supervivencia y la evolución comenzaron mucho antes de lo que pensábamos. La próxima vez que mires a tu alrededor, recuerda que todo lo que ves, desde la bacteria más pequeña hasta el árbol más grande, desde una hormiga hasta un ser humano, comparte un ancestro común que vivió hace 4.200 millones de años. Es un pensamiento que nos conecta con la historia misma de la vida en la Tierra y que podría extenderse más allá, a las estrellas. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!